El vehículo que estamos observando por causa que nosotros desconocemos con esa moto que se encuentra allí que evidentemente ya ha sido parada como lo podemos observar Reiteramos que desconocemos los motivos por los cuales estos vehículos han colisionado Vemos la parte delantera del auto Se presenta una rotura hacia abajo y la moto y el casco que está allí en la parte superior como lo podemos observar Como todo lo que pasa en la ciudad te lo mostramos También este accidente a través de CSOI 24 Multimedios Desconocemos el estado de las personas que circulaban en estos dos vehículos Vamos a tratar de averiguarlo lógicamente con el deseo que no haya ninguna persona lesionada y si lo hay, que pueda recuperarse lo más pronto posible Vemos también que hay personal policial trabajando aquí en el lugar desviando el tránsito para quienes circulen por la calle Italia que es la calle donde estamos parados nosotros registrando estas imágenes Confirmamos que en la moto circulaba una persona de sexo masculino la cual ha sido trasladada al hospital San Carlos para su atención El vehículo que estamos observando circulaba por calle Italia que es aquí mientras que la moto circulaba por la otra mano Al llegar aquí a la esquina se encuentran y se produce el impacto Reiteramos una persona hospitalizada el conductor de la moto quien circulaba sin ningún acompañante Como todo lo que sucede en nuestra ciudad nosotros te lo contamos a través de CSOI 24 Multimedios ¡Suscríbete al canal!